Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ucayali? A ustedes los amo de todo corazón. Les saluda Dima Soria, presidente de la Red de Comunicadores y Activistas Humanitarios. El día lunes estamos saliendo con un programa espectacular de 8 a 9 de la noche, donde vamos a tener noticias, vamos a hacer entrevistas, vamos a dar mucho y aportando para nuestra región, sobre todo con periodismo decente. Este programa se llama Ucayali para el Mundo. Yo los espero. Sintonicen. Muchísimas gracias.